Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, venimos con la continuación de Jack, Samurai Jack. Este es el segundo vídeo y ya hemos empezado a tope, para no perder ningún tiempo. La verdad que me ha sorprendido, ha sido un juego que no se lee, le he dado una oportunidad. No soy ni fan ni conozco mucho los dibujos, sé que hay unos dibujos. Me parece que lo han adaptado bastante bien, un poco la cara Cartoon, pero bueno. Realmente creo que tampoco han invertido un presupuesto muy alto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh, pequeño Samurai! ¡Akuu! 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 ¡Don ¡Vacuedó! ya que sea un poco más inteligente este tipo de cámara parece un relic run ya que enfrentarse vale, gracias por los consejos madre mía, están furiosos se nos están complicando un poco la cosa hola amigo anda por aquí, la magia emana las montañas entonces por nada de tenerle el castillo castillo, ve con cuidado, tengo que ir a buscar a mis hijas toma este, caña de bambú perfecto a ver, armas equipar vale, un segundo, armas de largo alcance a corto alcance la espada caña de bambú a ver, aprender nuevas habilidades también aumenta la probabilidad de que los señores derrotados suelten objetos y poco más y poco más vale, puedo aprender esta, aumenta el inventario de armas que puedes llevar aumenta 2000 necesitamos no, ya no tenemos más puntos ok ok destruy destruya Solo nos faltas tú y ya estás derrotado. Vale, ya se acabó. Los shuriken la verdad que nos ha servido bastante bien ahí. A ver, hacia donde tenemos que ir, era la T. Vale, por aquí tampoco, por ahí entonces. La imagen de Aku. Vale, para abrir la puerta. Ya está. La hija escocés. Joya del oasis. Muchas gracias. Les damos a todos lo suyo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos nuestro camino. Un arco. Vale, genial. Control. Vale. Vale. Ahí tenemos el arco. Supongo que así. Vale, ya he visto cómo funciona el arco. Vale. 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 Pasamos sin problema. Vale. A ver, DJ, ¿qué le compramos? Agua caliente. Un poco de salud. Huggies Flecha Esto vamos a comprar más sin duda Vale. ¿Y hacia dónde vamos? Por aquí ¿Para qué me está gustando bastante el juego? Vamos a hacer una serie Hay que ir por ahí. No me voy a parar más Ok. Vamos a ver un momento el inventario La espada Punio de samurái. Daño Puño de samurái. Vamos a ver. A puño limpio Vale. No. Mejor espada Vale. Aquí parece que va a ser la zona de lucha, ¿o no? No. Sí. Vale. San se acabó. Oye, tiene buenos escenarios, la verdad, eh. Y bastante originales Yo no sé si es así los dibujos animados, pero mola Vale. Vamos a acabar con estos zipejos Vamos a acabar con estos zipejos, que son bastante durillos Está divertido como sube Vale. Y un cofre Las armas de largo alcance Ah, nos permite tener pistola también Joder. Un samurái moderno Samurái con pistola Vale. Vamos a ver un segundo Armas de largo alcance Vamos a ponernos la pistola Equipado Entonces A ver, a ver. Si la hemos equipado Equipar 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 Vale, vale. Ya aprendí a usar la pistola Si por aquí no se sube Si por aquí no se sube, ¿por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? Si se sube Vale. Vale, munición A ver que encontramos aquí Perfecto 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 Vale. Ya hemos logrado Alcanzar la cima O todavía no Nos queda un poquitito Vale Bien Hasta luego, Lucas Ok Ah, vale. Se puede subir más arriba Pero por aquí también A este, por si queremos comprar algo Todavía no Y ya estamos en la cima o no Ya sí Vale Os vais a enterar Os vais a enterar Y se acabó A ver el boss que nos toca Ostras, Pedri Ostras, Pedri Ostras, Pedri Vale, lo esquivamos Vale, lo esquivamos Vale Vale Perfecto Esta vez ha acabado un poco sucio Estará Comerá Y Vámonos Los E Unleashed Y Bueno Se Tiene Los Vale, un segundo. ¿Podemos cambiar de arma en cualquier momento? Vale, 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 vale. Te vas a enterar. A ver. Estamos en el límite. En el límite. Tengo que destruirte una vez y por todas. Perfecto. Pues señores y señoras, chavales, chavalas, dejamos aquí el segundo vídeo de Samurai Jack. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que les esté dando el entretenimiento que me está dando a mí. Está siendo bastante agradable el juego. No está siendo ni tampoco demasiado exigente. Aunque ya habéis visto que en el último capítulo nos hemos quedado a esto de vida. Bueno, a esto. Así que nada, un placer. Así que ya sabéis, darle like, suscribirse y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.